Los temas de animalitos son uno de los más solicitados aquí en nuestro espacio de Noticias de la Mañana y hoy hemos acogido también una sugerencia de nuestro público de hablar de gatos. No siempre hablan de perritos, también hablan de gatos. Bueno, aquí tenemos este tema para compartirlo en Noticias de la Mañana. Tenemos una noticia introductora y luego les presento a mis invitadas. Veamos. Noticias de la Mañana Son abandonados en las calles. En la actualidad lo hacen por miedo a ser contagiados por el COVID-19, tema que ya ha sido aclarado por la Organización Mundial de la Salud Animal, que ellos no serían una amenaza de contagio. Alondra Santiago, junto a su amiguito Leo, son un ejemplo de amistad. Ella es muy apegada a su felino y nos cuenta sus detalles. Son muy cariñosos, además de perezosos. Duerme creo que unas 20 horas al día y las otras está comiendo. Entonces, es un gato realmente muy tranquilo. Casi ni maúlla el gato. Solo maúlla cuando sabe que quiere comida. Es una compañía también. Los gatitos reciben, como ya te decía, mucha energía. Y a veces uno está triste y ese ronroneo de ellos o el cariño se acerca también hace que tú te sientas acompañado. Créeme que sí. Una mascota en el hogar es lo mejor. Es demasiado cariñoso. Es muy lindo. Mira esos ojos gatos que tiene. Esos ojos azules. Perdón, así. Y eso que tengo mascarilla. Tú también, ya. Tú tienes un olido, pero el mío te gana, la verdad. Pero aún existen muchas incógnitas. Y para esto, tendremos a un especialista que responderá a nuestras preguntas. Besitos para Londra. Ella es una de las fanáticas de los gatos. Yo también. En casa tenemos cinco. Y realmente son unas mascotas muy especiales. Pero quiero que mis invitadas digan por qué la importancia por tener una mascota en casa. Cómo son los cuidados. Cómo debemos atender su salud. Y, bueno, algunos detalles desde la experiencia de cada una de ellas. Quiero darle la bienvenida a la doctora Nia Tello, médico veterinaria, que ha venido con Princeso, que ya lo presentaron hace unos minutos. Y también a Mariuxi Fernández de La Casa de los Gatos, que nos va a hablar también de la posibilidad de tener un hijo adoptivo felino en casa. Y ella se llama... Vin. Se llama Vin, de blanco y negro. Mi querida doctora, ¿cuál es la ventaja de tener un gatito en casa? No es lo mismo tener un perro que un gato. ¿Cuáles serían las diferencias principales entre ambas mascotas? Bueno, tener un gato realmente es que ellos son muy independientes. Se adecúan muy bien a departamentos. No tenemos que estar todo el día con ellos pendientes, como es tener un perro. Pero, sin embargo, sí debemos tener un tiempo con ellos para que se cree una comunicación. Ya que, por lo general, en este caso, el gato persa siempre va a preferir a alguien de la familia con quien acercarse, con quien va a tener esa comunicación, buscarlo cuando se levante para que le dé el alimento. Entonces, lo bueno de ellos es que nos va a permitir tener mucho más tiempo que la diferencia de un perro que a veces hay que sacarlo a largas caminatas. ¿Requiere otro tipo de cuidados? Requiere otro tipo de cuidados, un poco estar más pendiente de ellos. El gato, lo bueno de cualquier tipo de raza, indiferentemente, es que ellos son mucho más independientes. ¿Se piensa que los gatitos como que no son tan afines a los niños? ¿Que un perrito puede ser más afín a un niño porque un niño es inquieto, lo carga, lo coge, lo manipula y a lo mejor a los gatitos no les gusta acá? Claro. Cualquier tipo de raza, ya sean cachorros o adultos, deben permitirse tener un espacio personal para ellos. No podemos manipular al animal de una manera brusca, así sea un niño o un adulto. Ellos, la diferencia es que no les gusta mucho que los estén tocando. Se acercan cuando quieren, cariño, se acercan a nosotros para pedir alimento y podemos jugar con ellos con diferentes tipos de juguetes personalizados para ellos, hacer ejercicios con ellos, sin necesidad de estarlos manipulando tanto, ni agarrando sus orejas. Aunque esta raza en general es una raza muy tranquila, le dicen el león del sofá. Pero ellos solo pasan durmiendo, son súper amables, cariñosos, se dejan manipular. Es el beneficio de la raza persa. Pero, de todas maneras, no hay que abusar de eso porque habrá un momento en que él no va a querer estar conmigo y se va a ir y yo no puedo obligarlo a que él le esté cerca. Si hablamos nosotros de los gatitos adoptados o recogidos, rescatados, acá tenemos a Bink, que ya tiene contigo, Marix, ¿y cuántos años? Ya tiene 12 años. 12 años. ¿Cómo fue la experiencia? ¿La adoptaste bebé o ya? Sí, bueno, ella llegó a mí con sus cuatro hermanitos, eran cinco, su mamá, su mamá gata, los parió en una casa abandonada, no les, o sea, así me llegó, ¿no? En la historia. Y yo los recibí chiquititos porque la mamá nunca apareció, así que había que alimentarlos. Chiquititos, chiquititos, de biberón, etcétera. Y bueno, logramos dar en adopción a unos, otros, lastimosamente, en el lugar donde los teníamos, no podíamos tenerlos seguros, así que salieron y nunca más regresaron. Eso es lo lamentable. ¿Cuál es para ti como los beneficios del vínculo con un gatito y un poco decirle a quienes quieren adoptar un gatito también la posibilidad de hacerlo con un rescatado? Bueno, se van a llevar una sorpresa tremenda, ellos son súper agradecidos, saben que los acá tienen una situación de calle donde no tenían resguardo, comida, nada, no iban a sobrevivir. En realidad, un gato en la calle sobrevive máximo tres años, no vive más. Entonces... Está expuesto a mucho peligro. Por supuesto. Entonces, te vas a llevar una sorpresa. Obviamente tienes que tener, así sea chiquito, grande, tienes que dedicarle a tiempo para generar el vínculo con tu gato. Sea rescatado, lo adquiriste como sea. Y tener un espacio y elementos, ya vamos a hablar con la doctora también, porque yo les decía que tengo los rascadores para sus uñitas, pero los muebles de mi casa tienen unos diseños súper especiales gracias a sus uñas. Anita Belén tenía una inquietud. Yo tengo una inquietud porque me vino al anillo del dedo. Justamente mi hija tiene cuatro años pidiendo un gato, se muere por los gatos. Y a mí lo que me da miedo es que destruya la casa. Porque siempre digo como que, a mí me gustan los animales, me encantan los gatos, pero me da terror que el gato decida de que mi mueble es un buen lugar para sus uñas. ¿Qué puedo hacer? ¿Los gatos se pueden entrenar para enseñarles dónde pueden afilar sus uñas y dónde no? ¿Hay alguna forma que puedo controlar para que no desbarate todo? Excelente pregunta. ¿Los cuidados básicos al tener un gatito? Claro, depende mucho de a qué edad llega contigo. Cuando son cachorros es mucho más fácil comenzar a enseñarles, pero siempre tienes que tener columnas largas que tengan, puede ser que la compres un rascador o que tú mismo... Con una cuerda. Con una cuerda comiences a hacer, qué sé yo, un poste de la casa, para que ellos comiencen a rascarse ahí y desde pequeños enseñar que ese será el sitio. Ellos van a buscar también paredes con ladrillos o superficies que no sean tan lisas para poder rascarse. Y cuando ellos hacen alguna travesura, realmente es porque no han hecho el ejercicio necesario. Las personas piensan que tener un gato es dejarlo ahí todo el día con comida y nada. ¿Cómo lo ejercitamos? ¿Cómo promovemos que se ejercite un cachorro? Podemos usar estas cañitas de pescar, que son muy prácticas. Y con esto realmente puedes estar media hora sin moverte del sitio y solo hacerle esto. y créeme que él se va a divertir demasiado, indiferentemente de la raza. A ellos les encantan. Yo tengo una pregunta también. Hace un momento yo estaba haciendo el sonido de un gatito. Y se me dijo como que no, que ellos... Se quita. Se puso atento. Y su cola también. Y me dijo hace un momento que ese tipo de sonido es preferible no hacerlo, porque es como que... ¿Cómo hiciste Isaac? Mira, otra cosa. ¡Lo alteraste! Mira la cola. Y la colita se... No le gusta. Eso significa que no le gusta. En cuanto al acogito o al comportamiento, el tema de la colita, decíamos que un perrito feliz mueve el rabito, pero cuando el gato mueve el rabo no necesariamente está feliz. No, necesariamente está inquieto probablemente o está pronto a enojarse. También los sonidos que ellos hacen, bueno, que me doy cuenta mucho cuando hago peluquería con ellos, es el sonido que hacen, me van indicando qué tan enojados están, hasta dónde puedo llegar con la manipulación de ellos. Ellos se comunican. Su maullido lo hacen para comunicarse con los seres humanos. Cuando hay un sonido como de un llanto de bebé, ¿qué significa eso? Te están previniendo que te van a aruñar, realmente. Es su forma de decirte, aléjate, te voy a aruñar. Calma, basta. Pero antes de llegar a todo eso, ya te dijo varias veces, con sus orejas, con sus bigotes, con su cola, ya calma, ya no quiero, te lo dijo. Lo último que hacen es gritar y lo último en el agarrar. ¿Cómo hablan con sus orejas y sus bigotes? Por supuesto. Cuando, por ejemplo, si van a cazar, están cazando algo, sus bigotes se hacen para adelante y sus orejas también. Entonces, bueno, hay que analizarlo. Cuando están tranquilos, sus orejas, perdón, si llena de pelo, sus orejas son para arriba y sus juguetes también están tranquilos, ni para adelante ni para atrás. Mirada relajada. Hay un truco. Nosotros podemos saludar a un gato con la mirada. Le pestañeas. Uno hace un parpadeo lento. Y eso. Entre gatos eso significa, no quiero problema, no quiero nada, hola. Entonces, lo mismo debes hacer tú con tu gato. Me encanta toda la comunicación con los gatos. Claro. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a la fundación si queremos adoptar? Bueno. ¿Tiene gatitos en este rato de adopción? La casa de los gatos, él quiere seguir explorando. Claro. ¿Quiere seguir explorando? Bueno, principalmente, por supuesto, animarse a adoptar, a perder ese miedo, porque la mayoría de gatitos que tenemos en la casa de los gatos son adultos. Ella tiene 12 años, tenemos gatitos de 8, de 6, de 5, pero todos ellos han pasado por un proceso de socialización, porque han sido rescatados en diferentes situaciones, hasta de criaderos, clandestinos. ¿Los gatos rescatados son sobreagresivos? ¿Los gatos rescatados son sobreagresivos? Depende, ¿no? Si puede pasar. Tuve una, ya somos súper amigas, pero ella ya pasó su proceso de agresividad contra perros y contra humanos, pero tiene, todavía le cuesta compartir con otros gatos, porque quién sabe qué pasó, qué le pasó en la calle, pero poco a poco, y tengo una gata con epilepsia, entonces, no puedo mantener a la gatita con epilepsia, que debe estar en un lugar totalmente tranquilo, y con la otra que no quiere más gatos, entonces, es un proceso de estar ahí siempre. La importancia de la esterilización, ¿se recomienda siempre? Claro, es siempre recomendable, si el gatito parte los 6 meses y antes de esto se le hacen pruebas, y el gato no tiene ningún problema de salud, lo mejor es esterilizar, tiene demasiados beneficios, le podemos quedarnos hablando del tema de largo, de los beneficios que puede tener, y es la mejor opción. Evitamos muchas enfermedades, también evitamos que él se salga a buscar una noviecita, la hembrita, pues estos sonidos que hacen cuando entran en celo, que también son muy molestos para los propietarios a veces, eso se evita con la esterilización. Se están comunicando, se están comunicando. Ya se estresaron, ya dio pánico escénico, ya no quieren las luces y las cámaras encima, muchísimas gracias a las dos, pues a través de nuestras invitadas hemos podido conocer los beneficios y los cuidados de gatitos en casa, la decisión es suya, pero realmente yo a título personal les digo que son una mascota maravillosa para la familia.